El joven Jimmy Alexander Chávez está desaparecido desde el día lunes 9 de diciembre. Sus familiares, amigos y allegados lo están buscando desesperadamente. Él es Jimmy Alexander Chávez, un joven que labora en Confacauca como recreacionista y que se encuentra desaparecido desde el día lunes 9 de diciembre. Fue visto por última vez conduciendo una motocicleta Honda C100 Gris con placas número MBB42. Si usted tiene algún tipo de información que pueda dar con su paradero, comuníquese a los teléfonos 314-627-8671 o 310-751-5938 o diríjase a Confacauca o también llame al 829-2183 o 829-4003. Mi nombre es Marta Lucía Gutiérrez, acudo al pueblo quilichagüeño y al mundo entero. Por favor, me colaboren a encontrar mi hijo, Jimmy Alexander Chávez Gutiérrez, que se encontraba con la ropa un jean azul, una gorra negra que decía Barcelona, buzo azul Real Madrid, zapatos de caucho azules, desaparecido el lunes a las 11 y media de la noche, se encontraba en el barrio El Dorado. Hasta allí supimos de él. Por caridad la gente colabore. Aquellas personas que hacen daño a la comunidad, por favor que colaboren. Soy su madre y el dolor es muy grande. Y no quiero que nadie sufra esto, por caridad, por lo que más quieran, por la guerra que hay en el mundo entero. Colaborenos para encontrar a nuestro hijo, trabajador de Confacauca. Yo les agradezco de todo corazón que esto lo hagan, que no me hagan sufrir más, porque es un dolor muy inmenso y muy grande para esta madre que está sufriendo. Gracias de antemano. Se puede comunicar al teléfono 310-751-5938, 311-339-0944, 829-7945. Cualquier información. Gracias, muy amable, a toda la comunidad, al pueblo culichagueño y al mundo entero. Amigos de Santander de Quilichao, soy María Pola. La misma que ven en las calles, la misma que hace recreación. Hoy estoy con ustedes, amigos de Santander de Quilichao. Hay un gran amigo, Jimmy Alexander Chávez, Jimmy Chávez. El gran Jimmy, el que hace recreación. El que ha estado en su casa, vestido de payaso. El que ha estado en sus hogares, divirtiendo a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Jimmy desapareció el lunes. No sabemos dónde está. Le estamos pidiendo a usted que nos escuche. Le estamos pidiendo a usted que está ahí, en su televisor. Ayúdenos a encontrar. Jimmy es un joven que toda la vida ha trabajado con la sociedad. Que toda la vida ha trabajado por la niñez, por los jóvenes y por los adultos. Lo hizo con Cruz Roja Colombiana. Lo hace con Confacauca. Lo hizo con Zumbaqui Recreación. Con Felipe Rivera, con María Pola. Con otros amigos que hacemos recreación. Toda la vida lo que hemos hecho es reír. Reír para que los demás rían. Jimmy ha desaparecido. No sabemos dónde está. Jimmy, si me estás escuchando, amigo de siempre. Aquí estoy, luchando por ti. Y no voy a descansar hasta no encontrarte. Jimmy, sé fuerte. Yo sé que en esos momentos alguien te tiene. No sé en qué circunstancias estés. Pero donde quiera que estés, Jimmy, escúchame. Sé fuerte. Dios está con nosotros. Quien cree en Dios jamás morirá. Y tú crees y confías en Dios. Recuerda lo que siempre hemos dicho. Un dedo, otro dedo, son dos dedos. Una rodilla y otra rodilla son dos rodillas. Eso es nuestra dinámica. Eso es nuestro juego. Juega. Juega la vida. Juega por nacer. Aquí estamos y aquí estaremos. Santander de Quilichao. El mundo entero. Necesitamos que Jimmy regrese. Jimmy Alexander Chávez. Aquí estamos. Un beso. Un beso rompecostillas, Jimmy. Gracias. Santander de Quilichao.